Como filósofo profesional se me hace muy difícil aceptar ciertos argumentos de cristianismo. Por ejemplo, según ciertos creyentes, el mal existe porque Dios valora y respeta nuestro libre albedrío, nuestra autonomía. Veamos esto desde un punto de vista ético. Durante la Gran Depresión en los Estados Unidos, un grupo de médicos auspiciados por el gobierno federal fue administrarle un tratamiento a un grupo de voluntarios afroamericanos víctimas de la sífilis en Tuskegee, Alabama. Lo que no sabían estos enfermos es que el tratamiento era fatulo y no iba a rendir fruto a alguno. Los médicos lo sabían. No solo eso, sino que cuando apareció la penicilina como una cura viable, se le convenció a los pacientes no tomarla. En realidad, el estudio era para medir las consecuencias de la sífilis a la larga de la comunidad afroamericana. Se administraba la cura, se arruinaba el estudio. Como consecuencia, los pacientes y sus familiares sufrieron problemas neurológicos y de otra índole. Al conocerse públicamente el estudio de Tuskegee, se volvió un escándalo en los Estados Unidos. Esta y otras situaciones llevaron a fundar la bioética en los años 70. Y en este nuevo campo de la filosofía se formularon los cuatro principios fundamentales, entre los que se destaca el de respeto a la autonomía. Consiste en respetar las decisiones de las personas con la facultad cognitiva desarrollada para eso. En caso de que no, por ejemplo, en los casos de niños y de personas inconscientes, la decisión le tocaría a otras personas como los familiares y encargados. Para prevenir casos como los de Tuskegee, este principio de respeto a estas decisiones incluye proveer información veraz y clara por parte de los médicos sobre los pros y los contras de los tratamientos disponibles. Bien, ¿por dónde voy? Si Dios respetara nuestra autonomía, al menos en relación con decisiones cruciales, Él debería proveernos información fidedigna de las consecuencias de nuestras decisiones, pero no tenemos evidencia clara de que esté haciendo eso. Por otro lado, un ser omnisciente como es Él, ¿debería avisarnos o protegernos del impacto de las malas decisiones de los demás? En el caso de los pacientes morales como los niños, la protección del agente moral Dios brilla por su ausencia en caso de maltrato, la explotación sexual o la desnutrición y el hambre. Podemos inferir de todo esto que si existe ese Dios, agente moral, autónomo, omnisciente, omnipotente, no respeta nuestra autonomía. Recuerden que cualquier contribución a la página se les agradecerá. Las referencias de este video están en las notas que aparecen en razóncienciaspr.org. Continuemos promoviendo la razón, las ciencias, el escepticismo y el humanismo. ¡Gracias!